Profesionales formadas para gestionar conflictos en un ámbito que conocen como nadie. El mediador sanitario trabaja en la resolución de conflictos dentro de un centro sanitario. Las partes enfrentadas pueden acudir a él. Un recurso rápido, económico y mucho más sencillo que el judicial. Trabajamos con personas y, como decía la compañera, nos enfrentamos día a día a las relaciones personales que tan complicadas y tan cambiantes y tanta incertidumbre nos producen. Y creo que con este curso es una buena manera de darle resolución a todo ese tipo de conflictos que se producen en el día a día en el ámbito laboral y también personal, por supuesto, es súper aplicable. Durante dos meses han aprendido materias como comunicación, reducir la agresividad en la atención al público, analizar un conflicto, diagnosticarlo y tratarlo, así como técnicas para llevar a cabo esa mediación. Hay conflictividad porque son temas problemáticos los que se generan alrededor de la sanidad y el profesional más cercano, como siempre, pues la enfermera. Entonces creemos que tenemos una posibilidad de desarrollar nuestro campo profesional y de ofrecer algo más a la sociedad trabajando esta área de desarrollo. Entre el profesorado han contado con la experiencia de profesionales como Gemma Ruiz, una de las artífices de la puesta en marcha de unidades de mediación en Cataluña, como la del Hospital Vallebrón. A nosotros nos sorprendió mucho que, por ejemplo, para que tengáis un análisis cuantitativo, en 18 mediaciones detectamos que en 12 de las mediaciones de conflictos internos entre profesionales se había producido una baja laboral como consecuencia directa del conflicto. Esto supone muchísimo dinero a la administración, muchísimo dinero en seguridad social, pero además también supone un gasto de recursos o a poner a más personal o, lo que suele pasar porque no hay dinero, cargar de trabajo a los que ya hay. El Colegio de Enfermería se plantea ahora crear una bolsa de trabajo para estas nuevas profesionales. Es una alternativa profesional muy, muy importante, muy satisfactoria, muy difícil, muy complicada, pero trabajaremos en ello. Y luego se trata de llegar a convenios tanto con la administración como con los juzgados, con Sanidad y, bueno, a trabajar y a ponerlo en marcha. Creo que ahora hay mucho trabajo que hacer, es verdad que tenemos que trabajar mucho, que ahora es función del colegio también que empiece a trabajar con los juzgados y con demás, pero creo que la Consellería de Sanidad podría empezar a hacer las unidades de mediación, empezar a meter en los trabajos y en los centros de trabajo la mediación como profesionales y creo que es un futuro y una puerta grandísima. Cataluña, Murcia o el País Vasco cuentan con unidades de mediación en hospitales o centros sanitarios. En países como Inglaterra, donde el mediador funciona hace años, solo el 3% de los conflictos acaban en los juzgados.